El regimiento de granaderos a caballo agrupa a los mejores jinetes de primera para competir por equipos y por segunda vez el club alemán logró la primera colocación con la participación de Paul Kohler, Carlos Miltaler y Martín Mulholl, que finalizaron con cuatro faltas en el recorrido de 1 metro 40 de altura. Estamos con el equipo ganador de la Copa FE organizada en el establecimiento de los granaderos. Bueno, cuéntenme cómo les pareció el recorrido, más complicado que otros años. Más o menos parecido. La complicación siempre no es el recorrido, sino son los rivales. Los equipos del hípico, que normalmente son fuertes, tuvimos la oportunidad y la suerte de que el resto de los equipos voltearon y se nos hizo más fácil, no hubo necesidad de desempatar. Y bueno, otra vez nos tocó ganar a nosotros. Entonces, ¿es el segundo año consecutivo en el que ganan esta Copa? Sí, segundo año. El año pasado no participé en el equipo, este año por suerte sí. Y bueno, estoy feliz. Bueno, agradecer a mis dos compañeros de equipo que como ya habían hecho cero, a mí me tocó más fácil. Pero bien, muy bien. Muy lindo concurso, el escenario distinto, los caballos de noche, algunos se impresionan. Así que fue muy bien. Y estoy contento. ¿Sintieron muy largo el recorrido, las distancias? No, no, no. El recorrido está adecuado. No es fácil armar en esta pista. Es una pista que tiene este único concurso en el año. Así que el armador no está muy acostumbrado a estas dimensiones. Y hay que adecuarse a esta pista que es chica, que el piso es un poquito pesado. Así que la exigencia estuvo acorde a lo que era la prueba. Bueno, ¿y cómo sintieron el resto de los competidores? Me decía que era fuerte el nivel. Sí, no. La verdad que estuvo bueno el nivel. Ganaron el desempate corriendo realmente muy fuerte. Se vio un buen espectáculo. La gente quedó conforme. Creo que salió todo bien. Alexis Stroch, jinete de Caspar Cooper, fue el campeón individual. Sin puntos en contra, atravesando el desempate a un metro cincuenta de altura. Estamos con el ganador de la prueba de la FEA, Alexis Stroch. Bueno, contame, ¿es la primera vez que competís en esta instancia, o sea, en esta prueba, en este club? Es el segundo año. El año pasado hicimos equipo con Álvaro, que estuvimos de nuevo ahora, y Matías, que es el hermano de Álvaro, que va al Panamericano ahora. Y ganamos por equipo. Y ganó Álvaro la prueba. Y yo hice cuatro, pero los otros equipos habían andado más o menos, entonces ganamos nosotros. Y este año gané yo individual, y el equipo nuestro fue segundo con Nicolás Elustondo y Álvaro. O sea que vienen teniendo una buena racha. Sí, por suerte, sí. ¿Y qué te pareció este recorrido con respecto al año anterior? No, este era lindo. El del año pasado también estuvo bueno. Los dos desempates también fueron lindos. Las luces estaban iguales, la pista igual. Bien, bien. Lindo los dos. ¿Con un jinete es más complicado montar con luz artificial que con natural? No, lo que cambia es que hay caballos que tienen mejor rendimiento y otros peor rendimiento. Cambia un poquito. Hay caballos que saltan mejor de noche y hay otros que se asustan de noche. ¿Y el tuyo? No, es bastante estable, salta bien de las dos maneras, muy bueno. ¿Y te costó hacer tanto el recorrido como el desempate con cero faltas? Estaba difícil. Había el armador, plantea cosas siempre y uno tiene que tratar de descifrarlas para no equivocarse. ¿Y qué te pareció el nivel del resto de tus competidores? No, bien, bueno. Hubo 6-0 de 20 jinetes, muy bien. Corrimos y el mío anduvo un poquito más rápido. ¿Y qué te esperas para el año que viene? Primero vamos a tratar, esta es la parte de año que viene ahora, la más linda, con el Capricho, el St. George Village, concurso muy lindo y vamos a tratar de mantenerlos ahí arriba. La Secretaría de Adiestramiento informa que se ha conformado un nuevo grupo de trabajo con la finalidad de optimizar el desarrollo de adiestramiento para el próximo año en lo nacional e internacional. Para más información, ingrese en www.fedequark.com.ar Se ha disputado el concurso de salto suelto en manga. Pronto estarán los resultados en la web. Ingresá en www.aafumentoequino.com.ar Y continuamos ahora desde Esperanza Santa Fe, donde jinetes de todas las categorías se acercaron a competir en dos pruebas para luego alcanzar el podio. Comenzando por 60 centímetros para la categoría Iniciados, el subcampeón fue Ignacio Battistelli con Chespirito. Dejando el puesto de campeón a Ezequiel Petrone con General. ¡Suscríbete al canal! Pasando a 70 centímetros, donde se presentó la categoría Escuela, vemos a los menores. Julián G. Abeno, con furia, se ubicaron en el segundo lugar. El binomio campeón lo conformaron Michelle Mitnick y D'Artagnan. Y en Escuela Mayor, María Cielo Comba con Ambiciosa Petroni obtuvieron el segundo lugar. Resultando campeón, el binomio formado por Florencia Lucena con Gallona. DM Trailers presenta su nuevo trailer plegable con toda la comodidad para su ubicación y la eficacia de los materiales más nobles. Además, trailer para caballos con el precio más accesible del mercado y la mejor calidad. Consulte más productos y datos de contacto en www.dmtrailers.com.ar Casimira, monturas y accesorios desde 1980, brindando calidad, seguridad y prestigio a nuestro trabajo. Casino Victoria, diversión de costa a costa. De lunes a domingo, a partir de las 21 horas, disfruta la sugerencia del chef en Artisans de la Riviera. Casino Victoria, diversión de costa a costa. Barro Serve, desde hace 25 años al servicio del medio ambiente.